Vamos a ir ahora de Cajamarca. Vamos a hacer de Cajamarca. Unos hoy de Cajamarca. De Cajamarca, de Cajamarca. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Eso, 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 eso. Eso. A bailar, bailar. Eso, eso, eso. A bailar. ¡Aquí estoy aquí venido! ¡Aquí estoy aquí venido! ¡No mueven el rock de todo! Si me ponen mala cara, si me ponen mala cara ¿Cómo he venido, mejor, cómo he venido, mejor? Cuatro sombros en tu puerta Cuatro sombros en tu puerta Y los cuatro te queremos Y los cuatro te queremos Abre tu puerta y el cobre Abre tu puerta y el cobre Y los cuatro te queremos 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 Y los cuatro te queremos